El Madrid tiene ahora en su mano que el Barça despida a Xavi tras su cagada y en Champions. La figura del de Terrassa está más cuestionada que nunca en Can Barça. El Barcelona ha vivido una nueva noche negra en Europa, pese a las famosas y palancas del verano, con un movimiento con el que Joan Laporta apostó todo al rendimiento deportivo del equipo, pero que claramente le ha salido muy mal. La entidad azulgrana sigue sumergida en una gran crisis económica, deportiva e institucional sin precedentes, que inició con Josep María Bartomeu, pero que ha ido a más con Laporta. Esta crítica situación preocupa mucho al aficionado culé, que ve un futuro muy negro para la institución deportiva, pese a que contaba en el banquillo con Xavi Hernández, quien fue vendido como el gurú del fútbol mundial, pero que ahora dependerá en gran medida del Real Madrid. Después de firmar un ridículo espantoso, cayendo en la fase de grupos de la UEFA Champions League, por segundo año consecutivo, si el club blanco es capaz de llevarse la liga esta temporada y dejar al Barça sin ningún título gordo, el de Tarrasa estaría más fuera que dentro del equipo azulgrana. La Europa League o Supercopa de España son títulos menores, en caso de ganar alguno de estos dos títulos y el propio Xavi lo sabe, por lo que tendría muy pocas opciones de continuar el año que viene en el banquillo. La leyenda azulgrana solo ha sumado fracaso tras fracaso, golpe tras golpe, y encima ha visto cómo el Madrid ganaba Liga y Champions el año pasado y si este año los de Ancelotti repiten, también en la competición liguera, las horas del entrenador catalán estarían contadas, ya que Joan Laporta no tendría ningún motivo para mantenerle en el cargo. De momento, la situación en el Barcelona es de máxima preocupación, algo que sabe muy bien Xavi, por lo que intentará reconducir el complicado presente del equipo, pero su inexperiencia y falta de liderazgo no invitan al optimismo al aficionado azulgrana. Para recibir más noticias del Real Madrid, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, porfa. Muchas gracias.